Hey que tal gente de YouTube, sean bienvenidos a la cuarta parte del Crash Insanity Y bueno seguimos acá donde lo hemos dejado y bajamos por aquí Bueno que ya sepa tenemos que entrar por acá para encontrar a Cortex A ver, si ahí está Más allá de nuestro universo, en algún lugar entre la novena y la undécima dimensión se encuentra la misteriosa décima dimensión Y allí debemos ir, para enfrentarnos a los gemelos malvados, robar las riquezas y restablecer el orden natural de las cosas Y conmigo en un salto Necesitamos seis cristales de energía para dar el salto y tenemos cuatro Vamos a ver No es suficiente Todo está perdido A menos que Por aquí Y ahora vamos a ver cuál puede ser la única solución para juntar más cristales Vamos Cortex y Amethyl Estas puertas se pueden... se pueden... se pueden poner muy... muy molestudas en la... se pueden poner muy molestudas si todo esto está rayado Ya lo experimenté como se guiaban esas puertas y se quedaban girando por mucho tiempo Y aún acá, miren el paisaje Ahí este... este es como un lugar para hacer demasiados bugs, este lugar ha inspirado demasiados bugs para... para hacer así... todo... todo laboratorio y explorarlo más a ver, perdón, perdón... ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está Uy no puede ser Me resbalé Me resbalé de nieve Me resbaló con la nieve Si hay hielo Si me estoy resbalando con la nieve Ya con el hielo es otra cosa Ya vamos a saltar por acá Espero no caerme mucho por aquí Ya está Ya está lo pasé creo Hay más Ah ya me acuerdo de esta parte Allí en el mar Nuestra salvación flota sobre el mar Debemos alcanzar el acorazado de Ainejin Rápidamente antes de que zarpe Pero como piensa Cortex Piensa Ahí se saca Crash todo poseído Y lo patea Porque si no más Bueno esta parte Puede haber muchos problemas Caen muchos bugs Y quizás muero Por ejemplo acá Creo que casi pude morir Ya bueno al parecer debemos ir como al barco de Ainejin Que bueno Ainejin apareció por primera vez en el Crash 2 Ya lo repasé Ya lo repasé un poco por su historia en mi video Por si quieren ir a verlo Y vamos a ir por acá abajo Ya bueno ya Ah que esta parte es muy peligrosa Vamos espero no morir mucho aquí Uy hay que tener cuidado acá Vamos vida Crash La vida Crash Ah les cuento fue que me pasó algo muy sad Que la partida como que se corrompió Y tuve que Tuve que volver a jugar A algunas partes del juego Para Para volver a A este punto Estaba triste yo No sé por qué habrá pasado Pero ya bueno voy a Voy a tratar de Tener más de un archivo de guardado Para la próxima Y bueno no estoy bueno tanto como creí Y bueno eso No no hay que haya muerto Ya bueno no debía hablar No debía hablar para nada A ver Empezamos desde acá Ya bueno Ahora esta parte es muy graciosa Y su soundtrack Porque es muy bueno también Este sí Pero en mi son tres favoritos Solo supera uno Que es muy parecido Uy mira Estamos así como el Akubaku Estamos con el Akubaku Estábamos frente Se supone que invencibilidad A menos que toque la Nitro Ya Ya Este es como un efecto Nomás Creo que no me puede Llegar a alcanzar Y alcanzamos un cristal En el camino Vamos cristal El sonido que suena cuando agarras un cristal es de dioses Especialmente en el Crash 2 Sonido puta relajante Tal vez debí ponerlo en la historia Hubiera estado mejor Vamos crash Ahí está un checkpoint Cuidado 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 Ya bueno Una gema No me voy a arriesgar a esa gema Vamos Por acá Pobre Cortex Soy más doloroso Vamos por acá Una cuajo que me perdí Por acá Cortex No puede ser No puede ser Ay me recuerda Cuando Cuando estoy así cerca de llegar Así Así me ha pasado acá y siempre en el CTR Y me sigue pasando Me sigue pasando en el CTR Que bueno Yo voy a subir un video de Voy a subir el primer versus En el canal El primer versus Contra Contra un amigo por ahí Y bueno Ahí van a ver lo que me pasó Que es muy triste La última pista Uy uy No puede ser No puede ser Ya Esto es por gusto Ya Estoy muriendo por gusto Ya Ya Y por fin lo pasamos No sé por qué perdí tantas vidas Fuera de mi camino Señor Perdone señora Son de verdad Madre Se hace mucho más gracia en inglés Bueno Por fin lo pasamos a parte No sé por qué decidí Perdí tantas vidas Y nos ponemos una gema Gratis de paso Vamos A ver Vamos Uy uy Cuidado 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 con esta parte Y ya se supone Que puede cambiar Un poco esto No puede ser No puede ser Corre Corre Ya un checkpoint Ya estoy más Tranquilo Nunca Supe por aquí Estar bien Estas cosas verdes Pero bueno No importa No 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 Y ahí está Cuidado con esto Y acá Solo porque sí Pobrecito Uy Cuidado 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 Vamos por aquí Y de nuevo Pierdo otra gema Acá Pieres esta gema Digamos que es una guía Pieres una gema Por acá Vas a sufrir Vamos Vamos Acá me usamos A bolita Y ya se supone Que ya Tu deberías ser Un poco más fácil A ver si muero Por acá Bueno ahí Me salte algo Cuidado Ya está Ya está ¿No? Uy Acá se me huyó Se me huyó No veo acorde Eso está huyado Esta parte Uy Córdex Debería salir Sobre eso Pero se me huyó Uy La huyedazo Ya bueno ¿Por dónde es? Por acá Ah bueno Mi base es por acá Ahí está Llegamos al barco De engine Y bueno Acá está Nuestro amigo El hielo Que más lo sufrir A ver el hielito No sea malo No sea malo Ya Tengo Muy malos recuerdos Del barco de engine Siento que voy a morir A más no poder Vamos Por favor No quiero morir tanto Ay No puede ser O sea Ya tengo miedo Lo que sí Casi el jefe Ya voy a tener miedo Bueno Uy ¿De acuerdo? No lo tengo ¿O qué fue? Ya Vamos Esos No pueden tocar Creo Pero Para no Tenga mala suerte Corre Corre Crash Ya está Llegamos Un checkpoint ¿Qué fue? ¿Un bug? Un bug Ya bueno Esa escena creo que me va a aparecer demasiado de la vez que voy a morir acá A ver Que no me aparezca tanta escena para no estar cortándola Porque a mí de paso me aburre a mí estar viendo todo el rato ¿Qué pasó ahí? Estoy bugueado Estoy bugueado No puede ser Nos saca ya tu muerto Se caigo en atajo Pero no me acuerdo dónde era el atajo Y se me volteó la cámara Gracias camarita Te amo Te amo cámara por voltearte automáticamente Y ya bueno Primera repetición de esta escena Sí, sí Así me recordaba que decían Así me arrepentía demasiado Vamos Y ya bueno Empezamos mal Ya me lo había pasado No sé qué fue No sé por qué me habrá dado ahí Vamos Ya bueno Camarita No sé por qué me ha dado Se voltea sola esa cámara Mira, mira esa cámara O bueno Acá Creo que es por abajo A ver O sí o no No sé Voy por arriba ya No hay nada abajo Parece A ver La esquema verde Porque si No me está ahí Uy Ahí pude morir Ratos Hay ratos En la casaría Ya mueren ustedes Uy Hay acá muchas ratas Y luego nos seguimos por acá No puede ser 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 Ya bueno Ya íbamos acá de nuevo Después de morir acá injustamente Y bueno Y bueno Uy no Uy no No puede ser Rata Espero Creo que por acá Ya nos siga más esta cosa Ya bueno Esto ya es diferente Aunque sea Ya este sí me acuerdo Este sí era chévere Este me acónico Me gustaba Me gustaba Harto Era así Como hacer un poco La lógica Algo así Ya nos seguimos Una gema Ahí la dejo Nomás Para no morir Para no morir Ya seguimos Por aquí Y gracias 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 Rata De alcantarilla Ahí Estoy Ahí estoy Intentando La muerte Ya Seguimos Por aquí Bueno Esto me da Decía que había muerto Y esto me da mal Esto sí me da más pesadillas Esta parte del juego La odio Esta es Y la parte del juego Que más odio No, no, no Tengo mucha miedo Así que no me acuerdo Cómo se pasaba Esto ¿Puedo saltar allá? Ok A ver Ya vamos Vamos a empezar Vamos Ya Primera Ya mira Ven ¿Ven lo que hablo? Es que eso Esta parte La odio Por favor No Ya bueno Al menos Donde está La plataforma Para caer Es bien grande Vamos Ya está Ya me lo pasé Me lo pasé La primera No puedo creerlo Pero ya bueno Subimos Subimos Por favor Por favor No 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 Ya me retracto Totalmente Odio Estos Cohetes Los odio Con toda mi alma Esto Esto sí Y aparte Que mazo del juego A ver Si esto Me lo paso No Ya hablé Ya hablé Ya hablé Ya dije Ya Y ahora sí No me lo pude pasar La primera Solo por hablar Hablar A ver Vamos por acá Al parecer Oh Rata Rata Ya Ahí está Sube Y seguimos Por acá Ya está Bueno Le tengo Un poco más De control De cuando era niño Es obvio Pero Para recalcar No Sube No 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 creo Morir Ya Ya sí Y tal No sé por qué Sale rojo Siempre lo he comentado Pero Acá tengo un poco De miedo Y ya Este Esto Acá Acá Ya una Verdad Cuando termine Todo Les voy a decir Lo que va a pasar Pero Absolutamente Todo No crean Que solo Termine Este jefe Espera un poco Más Y seguimos Con los jefes De vueltas Seguimos Con los jefes De vueltas No puedo Créalo Hasta Me volvió Un poco Que dije Eso Pero Bueno Seguimos Con los jefes De vueltas No No quiero Morir Acá Me puedo Caer Y Hasta Si me acuerdo La mecánica Vamos Vamos Ya está Ah Me tenia que poner Más cerca No Si Me tenia que poner Más cerca Que triste Uy tengo miedo Mira 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 Lo que estoy haciendo Mira lo que estoy haciendo ¿Qué pasa? Uy Uy Pensé que iban a hacer Otra TNT ¿Qué tiene este jefe? Este jefe Tampoco Tampoco sé Porque acá Su cara Es como más Perra No sé ¡Ay no! Ya me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Ya no sé Voy a jugar Con la cruceta Supongo Esta parte Da miedo Mira Mira Boxeador Pcrash Ya todo está Chévere Menos la parte Esta del huevo Ya me voy a acercar Más Esta vez me voy a acercar Más Y ahora Si puedo lanzar TNT crack Ahí está Eso si le da ¿No? Qué triste Qué triste Y te quedas ahí parado Mira Se queda ahí parado Nomás Para burlarse Ya Lánzame Ya está No puede ser En serio Me voy a demorar Toco este A ver Más cerca todavía Ahí está Mira Más cerca Ahora sí No se metió TNT Esta sí le da No sé por qué Los otros Son más lejos Pero Ahí va uno Uno de tres Ya sé que es Medio aburrido Ni siquiera Tiene una música Ética Ni nada Como Música de nivel Normal Vamos a lanzar Otro Ya Uy Me desquilé Me da miedo Seguil Me da miedo Seguil Vamos jefe Vamos Vamos Enjin Lánzate Ahí está Tengo miedo O debería pasar Esta parte De acá Así nomás Ya lanzate Este Uy 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 Ya estoy acá De nuevo Y he muerto Dos veces He muerto Dos veces Más Acá ya tengo miedo Esta parte Menos mal Que me junte Un descanso Vamos Vamos Quiero ganar Quiero matarte De una vez Ya mucho Tengo miedo Uy Mira Y Si Me Kasi Me Para Ser Por favor Por favor Deneate Por favor Deneate 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 Si 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 Por fin Por fin No Siempre me acuerdo Siempre me acuerdo De tu comentario Y lo vas a repetir Harto No 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 Te me da miedo Te me da miedo Te me da miedo Corre Corre Crash Corre Ah verdad Verdad Si doy doble salto Me veo más lento No Crash Corre 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 Crashito Vamos Zorrito Corre 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 Causito Corre Corre Crash Este Este pata Me da miedo Me da más miedo Que los niveles De roca Más miedo Que los niveles De roca Corre 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 No 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 Que rico Carne fresca Para la cazuela Primera repetición Primera repetición Vamos Corre Crash Ahora si Ahora si Ahora si Que hacer más cracks Ya bueno Lo que decía Es que si haces doble salto Cada rato Mueres Bueno Primera repetición Primera repetición Ahora si Tengo que ser más pro Vamos Crash Corre Corre Crash Bueno Lo que decía Es que si haces puro doble salto En esta parte Te ves más lento Y Este Pata Poca Que no me acuerdo su nombre Te alcanza más rápido No 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 Corre Crash Corre Corre Está muy cerca Corre Corre amigo Corre Crash Corre 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 No tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo miedo Corre Crash ¡Corre! He morido. ¡Corre Crash! ¡Corre! ¡Corre Crash! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Este pata me ha mirado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Crash! ¡Crash! ¡Corre! ¡Corre! ¡Voy a comerte! ¡Y nunca haré a estar tarde! ¡El reñuelto! ¡Uy! ¡Ay! Me salvé de milagro parece. ¡Corre! ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! ¡No hagan la barrida! ¡Y ahí mueren! ¡Corre! ¡Necesito vidas Crash! ¡Necesito vidas! ¡Marátolas! ¡Si me siguen matando! ¡La voy a agarrar! ¡Corre! ¡Corre Crash! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por el checkpoint! ¡Corre! ¡Ahora estoy un poco más tranquilo ya! ¡No tengo que estar diciendo todo el rato! ¡Corre tampoco! ¡Pero igual! ¡Corre! ¡Corre! ¡Crash! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ciérdate! ¡Ahora! ¡Ahora le cierro la puerta y se ralentizó un poco! ¡No! ¡La vida! ¡No! ¡La caja! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Está muy rápido! ¡Está muy rápido! ¡Está muy rápido! ¡Uy! ¡No sé cómo esquiva eso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre Crash! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por favor! ¡Tenga miedo! ¡Te ha pasado mucho! ¡Si! 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 Las ratas abandonan el barco que se hunde. Di donde está el tesoro y... Te dejaremos ir. ¡Silencio! Parece que tendremos que hacerle hablar. Nibrio, cámbiate. Ya bueno y volvemos a ver a Nibrio después de Crash Ops. ¡Corre! 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 Y bueno por si no... Bueno lo que le iba a decir. Por si no se han dado cuenta. Es que son tres jefes seguidos. Son literalmente tres jefes seguidos. Por si no se han dado cuenta. Y mi amigo Entropy. Oh que hice, que hice. La malogré, la malogré. No era así, no era así, no era así. La malogré. No era así. Por favor, por favor. Por favor. La malogré totalmente. No era así. La malogré. No era así. Me confundí harto. Qué triste. Ya bueno. Ya es así. Tengo que ir por los que están así más lejos mamá. Pero igual voy a morir. Por favor. Voy por acá mamá. Porque ya me estaban dando miedo esos de ahí. Y pensé que iba a morir. Ya voy a morir pe. Vamos. Este... Entropy, Entropy, Entropy. Del Warped. Corre. De Warped y CTR. Ni entraste al CTR. Ay qué triste. Qué triste pe amigo. Corre Crash. Me viene con una nueva transformación encima. No. A ver. Esa parte me da mucho miedo. No, no se lo deis por acá nada. No, 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 no. Brio. Ahí está abajo nitrubidor. Pero sigue. Me peé. Alcánzame. Me peé. Me peé. Me peé. Me peé. Corre. Corre Crash. Ya bueno, Entropy. Destruye todo. Y voy a tratar de no malograrla esta vez. Vamos Crashito. Ya bueno, entramos por acá. Por acá. Por acá. Vamos, vamos. Y muere. Muere, muere, muere. Pero no. Uy, casi me empuja este pata. Me quiere empujar. Ya un golpe más o un golpe más. Un golpe más. Ya abrió. Puedes aparecer. No, no. Abrió, abrió. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Papu, persigue. Papu. Corre Crash. Corre. 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 Qué vida. Bueno, llegamos acá de nuevo. Vamos. Al último golpe. Bueno. A ver si no muero tan rápido. Bueno, ya me da miedo. Ya tengo que ir por acá. Pero creo que lo malogré todo. Y extremo nomás. Por favor, por favor. Entropy. 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 Vamos Entropy. Sí, sí. Por suerte. Por suerte no mate. Vamos. Muerto. Muy muerto. Ya está. Bueno, es una locura en verdad. Tres jefes seguidos. Enjin. Rust y la morsa. Si no estoy equivocado. Y... Entropy más nitrubio. Que en razón uno. Pero ya bueno. Tres jefes. Tres jefes. Bueno, tengo que subir, ¿no? Ya bueno. Tres jefes. No lo puedo creer. Eso sí es de no arte harto. Que lo hicieron por la falta de espacio. A ver ahora. Al psicotrón, ¿no? Y ahora tengo que entrar, supongo. A ver ya. Ahí está. Cortex. Espérame, por favor. Vamos Cortex. Eh, monstruo. Suelta a mi hermano. Mis cristales. Todo arruinado gracias a esta alegría. Hay que arreglarlo y solo una persona puede ayudarme. Mi sobrina, Nina Cortex. ¿No es encantadora? Es obvio que he hecho un par de cambios. Aquí y allí. Rápido. A mi dirigible privado. Rumbo a la Academia del Mal de Madame Amberley. Ven por aquí. Ya, bueno. Coco, no. Coco. Yo quería visitar el nivel Goneavit Coco. Yo quería visitarlo. Pero bueno, es un nivel eliminado. Para el que no sabe. Pero bueno. Coco así de la nada. Bueno. Lo vuelven a poner así. Y ahora tenemos que ir a la Academia del Mal. Solo por su culpa. Porque es muy triste. Y al dirigible. Bueno, llegar al dirigible. A ver que no sea tan complicado por favor. Quiero morir. Ya está. Ya está. Primero esto. Sí, vamos bien. Vamos bien. Podemos correr por acá. Ah, sí. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Seguimos por aquí. Por este. Vamos acá. Y que sigue. Este de aquí. Uy. Esto es muy cerca. Por favor. Que sigue. Ya está. Me encanta mi dirigible. Es la mejor forma de volar. Todo. No. Es el mejor forma de volar. Es el mejor forma de volar. No. 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 Apunta solo A ver si apunta solito Y ahora estamos yendo Supongo que ya estamos en el dirigible Camino a la academia del mal Uy, estoy quedando sin malas Caja Es que también la estoy dispariciendo No puede ser Ya bueno, gente Aquí dejamos Aquí dejamos esta parte Nos vemos en la siguiente Dale like y suscríbete si puedes Y aquí me despido, adiós